¿A quién llamas? Maya ¡Dámelo! Las amigas no te dejan llamar Ebria Agradeceme mañana Si es que recuerdas mi nombre Ahora, solo descansa y duerme Si necesitas algo, estaremos abajo Hannah Las cosas que te dije en el patio, yo... No, no te disculpes Tienes razón La verdad es que fui peor que Alison esta noche Si eso es posible Y ya sé lo que Lucas siente por mí Y no estaba jugando con él, tenía que hacerlo No, 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 no Oye, ¿cómo está? Perdida Quería llamar a Maya y se lo quité Qué bien Pudo haber causado serios daños Spence ¿Esto siempre estuvo aquí? No Ian debió ponerla antes del baile ¿Y por qué no la notaste? Se fue después que yo El video no está Y vaciaron la papelera Sorpresa, sorpresa Oh, por Dios ¿Qué pasa? Cuídense las espaldas Yo no lo hice Ah Eso fue en tu patio la noche que desapareció Ya va la blusa amarilla Y hay una sombra como si alguien fuera siguiéndola Spence, ¿tú sabes quién es? No tengo idea 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 No tengo idea